Giselle, llegó el momento de entrevistar a esta gente que son los millennials, los que tienen seguidores, followers, los que van a ser el futuro de la música mexicana y del mundo. Y aquí está Víctor M. Bienvenido. Víctor, qué risa simpática que tenés. Muchas gracias, pues ahí. No te pongas nervioso con Giselle, porque Giselle intimida. Tiene nervios de ti por todo lo que preguntan, no tanto de mí. No, no, no. Ah, de los dos, de los dos. De los... ¡Ah, yo no! ¡Porque yo no hago nada! Los dos me traen así como que... Si no la ves a Giselle, lo primero que decís, qué buena. No, la estoy viendo allá. ¡Ah! Este trabajo, la qué buena. Por eso, tal, la qué buena de Los Ángeles. Oye, tenés un tema en TikTok que se viralizó con un punto dos millones de reproducciones. ¿Sabes lo difícil que es esto? Sí. Ninel Conde no lo intenté. Pero... ¡Ay, no! No intentes esto a casa, dice. Cuéntanos de ese exitazo, porque precisamente hablando de TikTok, que ahorita los chavos como de tu edad y así, o sea, se están volviendo famosos porque... ¡Bum! O sea, son un éxito en TikTok y se dan a conocer. Pues, fíjate que fue un tema que ni siquiera nos gustaba. Ah, ¿viste? Lo escuchamos. Ajá. Lo escuchamos y... Y no nos... Pues, no nos llegaba, no nos gustaba. Ajá. Y a mí se me ocurrió, andaba bien pedo y dije, ah, ¿sabes qué? Voy a subir un TikTok, pero voy a subir esta canción. Ajá. Y en eso, la subí y para el día siguiente iba, creo que, como medio millón de reproducciones. No inventes. Oye, tú creciste con tu abuelita, ¿no? En Sonora. Así es, así es. Y después te portaste mal. Sí. Mucho o poquito. Se portó mal. Machín. Mucho. ¿Qué hiciste? Contalo vos, porque queda feo que te lo saque yo. Pues, haz de cuenta que... Que te saco yo los trapos, dice. O los sacamos los trapos sucios o los sacamos nosotros. Sí. Haz de cuenta que mi abuela fallece cuando yo tenía como 15 años. Ajá. Y ya que fallece ella, pues, no tenía ningún apoyo con mis padres ni nada. Mi mamá traía su mundo en alcohol, mi papá en el mundo de las drogas y estaba en prisión. Ajá. Y entonces, pues, no me queda de otra más que buscar la vida y me tocó ser burrero por un buen tiempo. Me tocó cargar cuadros de marihuana con el desierto. ¿En serio? Catorce veces, siete detenciones. ¿Cuántas? Siete detenciones. ¿Siete detenciones? ¿Y tenías cuántos años? Dieciséis. Oh, my God. ¿Y cuál fue la experiencia más rara que viviste en el desierto transportando la mochila esa? Me quedé sin agua. No. No inventes. Y me tuve que tomar, ya sabes, tu propio orín. No. Eso hacen mucho los balseros de Cuba. Sí. Qué fuerte. Sí, sí. Se van al mar y se deshidratan. No, es que tú hiciste tu instinto de supervivencia. Claro. Sí, en serio, en serio. Está una aviznaga. Es una planta que crece en el desierto como una bola y la quebré con una piedra porque adentro contiene un líquido. Sí, el jugo de la aviznaga. Y me la tomé, pero me dio más sed. Todavía se me resecó mal la boca. Como ahorita por los nervios. Quiero decirle que está transpirando. No te vayas a tomar tu orina. No, 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 no. Yo voy al baño cada vez. Pero, entonces. Ay, sería mí. Yo voy descubriéndonos aquí todos. Entonces me tocó de que seguí caminando y ya no había otra aviznaga. Entonces me tocó de ese método. Claro. ¿Y estuviste en el bote cuántos? No, estuve en el centro de detención. Centro de detención. ¿Porque eres menor? Sí. Siempre que me agarraron me aventaban al día siguiente por nogales o por salir de Colorado. Y la última vez fue ya cuando toqué fondo. Me agarraron como con un arma de fuego, una camioneta, con las placas. Ok. Que no estaba bien. Como 800 libras de marihuana. Y fue intento de fuga. Entonces, pero era menor de edad, pues. Entonces no podían hacer nada. Y me dieron el, me dieron asilo político. A mí me hubo que interesante. ¿Y cómo llegas a la música? Después de todo esto que viviste, obviamente, pues batallarles desde chiquito y eventualmente llegar a la música. Porque sufrí, bueno, sufro de, ¿cómo se dice? De ansiedad. Sí, ay Dios mío. Y vivo polaridad, ¿cómo se dice? ¿Cómo? ¿Bipolaridad? Sí, man. Ok. Soy bipolar. Entonces, para no estar enfocado en los problemas familiares que uno venía cargando y los problemas que uno mismo tiene. Sí. Decidí sacar todo eso en escribir canciones y todo eso. Muy bien, es una catarsis. Es verdad que tu mamá te dejó al año de haber nacido. Así es. Pero qué fuerte eso. Sí, claro. Porque supuestamente, esta es la historia, ¿no? De que esta mujer, mi mamá, tuvo un accidente. Tuvimos un accidente. De hecho, tengo cicatrices en mi cabeza. Tuvimos un accidente en lo cual ella queda con cicatrices en su cara. Llegaró el alcoholismo a causa del, pues, de verse, de verse con esas cicatrices. Y nos abandonó a mí, mi hermano, con mi abuela. Y mi abuela, pues, nos sacó adelante. Entonces, cuando mi abuela... Cuando mi abuela muere, pues, se me acaba el pilar de mi vida. Claro, por supuesto. Pero un beso a las abuelas que a veces cumplen la función de las malas madres. Vale, Noro. Oye, Víctor M., eso es un éxito. ¿Cuál es tu último material, ya que estás...? El último que acaba de salir ya por nombre El Dolido y otra vez es por el ley. No te pelees con Natanael Cano, con todo su uso. No, pórtate bien, por favor, de hoy en adelante. No hagas lío, porque si no, este... No, 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 es que cada quien lo suyo, cada quien... Mi respeto para el señor Pernat. Para los colegas. Ok. Es de Sonora, pues, es de Sonora y... ¿Paisano? Es paisano, sí. ¿Tenés novia o algo? ¿Novio o no? No, 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 nada. Bueno. Nada. No hay grupo de... Está enfocado, está enfocado en mi carrera. Como debe ser. Ok. Muy bien. Bueno, te deseamos un lindo día de San Valentín, el 14 de febrero. Ya viene. Bueno, pasa solo. ¿Cómo no vamos a hacer? Bueno, pues... Giselle está sola también. Giselle, 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 vos que estás acostumbrada a que todos, hombres de todo tipo, te pidan... Aquí tienes un lindo candidato para presentarle a tu mamá. A tu mamá. A tu mamá que nos quiere y nos ve. Mira, mamá, él es mi novio. Suegra. Suegra. Ya sé quién es marcado. Gracias por ver este bombón. Vamos, que ya vienen las bombas y esta promo para ustedes. Gracias, Víctor. Gracias. Ay, yo la hice el cupón. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos, sus cochinadotas. Así que... Suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula. Chisme. No like. Y campanita. Tan, tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte. Breaking news. Con nuestra red de cucarachas informantes.